¡Capítulo 12! ¡Uy, Melina! ¡Ojito, ojito! Está Quan Chi y Shanzung. La alianza mortal haciendo maldades. ¿Están listos para qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No me diga que van a revivir a Onaga. No me diga. Literal, todo el equipo de Liu Kang está compuesto de mujeres. Melina, Kitana, Tania, Limei y Sindel. ¡Alto, Arev Liu Kang! Sí, sí, sí. No me gustaba la idea de que los takatanos sean edemianos enfermos, pero lograron comprarme con esta historia. La idea la ejecutaron mejor de lo que esperaba. A mí me gustó mucho, sí, 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 la verdad que sí. Me alegra mucho que le den desarrollo tanto a Baraka como a Reptile. Estamos con Smoke y Scorpion. ¿Bajarán las armas? ¿Si se les ordena? No, son los lugartenientes más leales al general. Hay que matarlos a todos. Si queremos desactivar los ladrones de armas, tenemos que neutralizarlos. Sí, deberíamos dividirnos. Somos un montón, somos como ocho. ¡Mira cuántos somos! ¡Somos una banda! Y falta todavía Kulao, Raiden. Han disfrutado de esos planteres que buscaba X de The Krissing. Sí, la verdad, eh. A destruir esto. ¡Uy, no! Quédate detrás de mí, princesa. No, pelearemos juntas. ¡Oh, no, Ermac! ¡Ay, casi, eh! Le casi la rozó. Le rozó la cara. ¡Esta madre! Ermac siempre viene a joder, boludo. ¿Cuántas veces sufrimos con Ermac? Muchísimo. ¿Estás bien, Tania? ¡Uy, no! ¡Ayúdame! No, Tania, no te levantes. Esta vez, yo te protegeré a ti. Somos Ermac. Es inútil resistirse. Un paso más y sentirás el filo de mis cuchillas. ¡Nosotros somos muchos! ¡Tú solo eres una! ¡Uy, no! Voy a sufrir de nuevo. ¡Ay, no me puedo creer! ¿Cómo perdí esta pelea? La tenía muy cerca, eh. Mientras su alma era absorbida por la vasta colección de Ermac, Melina se sintió abrumada por el estruendo de sus voces. No sabía si sobreviviría entre ellos. Ganamos facilito ahora. Es que yo estaba haciendo el especial. No puede ser. Algo estoy haciendo mal. ¡Felicidades! Bien. Gracias. No permitiré que me excites de nuevo, vieja sabrosa. ¡Uy, lo recagué a piñas ahora, eh! No tendrás ni una parte de mí, Ermac. ¡Eso, Ermac! Increíble, Melina. Pudiste haber sido un Gadi en otra vida. Prefiero esta, querida Tania. ¿Será Gerrard? ¿Serás Gerrard? ¡Deprisa! Melina, espera. Es Gerrard. ¿Madre? Por favor, Gerrard, controla a Ermac. ¿Madre? ¿De verdad eres tú? Sí, Melina. Este cuerpo se creó a partir de las almas del bosque viviente. La mía era una de ellas. Tu ataque deshizo el hechizo que nos ataba. Y ahora tengo el control. ¡Madre! ¡Tendremos un Ermac bueno! Como en la línea temporal inicial. La reemplacé después de su muerte, su majestad. Prefirio dejar la orden que aceptar el castigo. ¿Castigo? No fue su culpa. No hablaremos de esto ahora, Padre. Debemos irnos. Bien, Gerrard. Decirle la verdad. Limay no tuvo la culpa. Pobrecita. Bien. Un nuevo aliado encima. O sea, 10 de 10. Porque conseguimos un nuevo aliado ahora. ¡Ermac bueno! ¡Let's go! Uy, su esposa. ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! ¡Tengo a Dios de mi lado! ¡Lo oyes, perra! Saludos, Gerrard. Lukank, amigo. Nos volvemos a encontrar. Qué bueno tenerte de vuelta. Volvemos a encontrarnos en circunstancias complicadas. Y prevaleceremos una vez más. Como siempre, sin de él. ¡Estoy... No, qué bonito. Qué bonito tener a Ermac bueno, men. No lo veíamos desde la línea temporal la primera. Cuando justamente Ermac ayudó a que el Yucan... El espíritu de El Yucan ayudara a los demás. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Está precioso ahora Ermac. A mí soy hermoso. No, qué hermoso. Qué bonito. ¿Cómo no se enteraron de que los ladrones de almas están desactivados? Estamos en lo más profundo. Desde aquí no podrían saberlo. Somos una banda ahora, boludo. Somos tremendo equipo. Somos como diez. Nos papeamos a los hechiceros. Somos como diez. Es una historia que no debe repetirse. Debemos tomar la corona. Sin ella, no levantará a más guerreros. Nuestra probabilidad de éxito mejorará si los rodeamos. Los distraeré mientras el resto de ustedes se pone en posición. Déjamelo a mi madre. Cuidado, Melina. No le van a creer una mierda. Y yo, se lamenté. La heredera del trono renuncia por voluntad propia. Nunca quise cargar con esto. El rey no está mejor en manos del general... del emperador Shao. Un punto de vista más maduro. El mundo exterior se beneficia de tu sabiduría. Sí, Shang Tsung. Así es. Pero no como podrías esperar. ¡Sí! 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 El Scorpion ahí gritando. ¡Sí! Le salió lo argentino de adentro. ¡Venga! ¡Venga! La risa del hechicero ante su fracaso resonó con fuerza en los oídos de Melina. Sería lo último que escucharía. ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, qué corto! ¡Qué momento me agarró! ¡Bien! ¡A casa, viejo lesbiano! ¡Listo! Somos un montón. No podemos perder contra estos dos brujos de mierda. ¡Agarre la corona! Gracias a la princesa. Esta pelea terminó. La lucha quizás. Pero no la guerra. Es cierto. Hasta que tu benefactora no esté presa. La amenaza contra los reinos seguirá latente. ¿Quién es ella, brujo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Hablando de Roma. Blue Gang. Te presento a Damashi. ¡Damashi! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Oh, no! ¡Lo sabía Crónica era Damashi! O mejor dicho, tú eres yo. Una imitación mediocre, por así decirlo. Hecha menos por la intromisión de Liu Kang. ¿Qué está pasando aquí? Es Shang Tsung de la otra línea temporal. Shang Tsung es a quien enfrenté por el reloj de arena. Lo creí muerto. Como yo a ti, Liu Kang. Resulta que nuestra batalla liberó unas energías mastodóndicas que desgarraron el tejido del tiempo. La batalla tuvo dos desenlaces. En una, la victoria fue mía. En la otra... Claro, los dos finales de Mortal Kombat 11. Tardé eones en descubrirlo. Pero apenas lo hice. Supe qué camino tomar. Geras Dark Raiden. Los engañó a todos este Damashi, ¿eh? Menos a mí, ¿eh? A mí no. Juntos sembraron discordia entre los reinos. Y armaron el ejército del dragón para mí. Les hice creer que me estaban ayudando a conquistar la tierra. O sea, la pelada nunca revivió. Pero mi intención es exterminar toda forma de vida en esta línea temporal. Y que la mía la absorba. Nos prometiste reinos. Y ahora dejas que nos pasacren. Eran los leones, no mis socios. Cumplieron con su propósito. Ahora serán sacrificados. Te servimos con lealtad. Te fabricamos la corona del dragón. Esto es un juguete. No la necesito para controlar al ejército del dragón. Solo para controlar las almas. Uy, no. Uy, no. Adiós, Lukang. Tú y tu línea temporal quedarán en el olvido. Parece que nuestros intereses se alinean. Por ahora. No confío en ninguno de ustedes. Los liquidaré al primer artismo de traición. Dark Raiden y la Sindel mamadísima de Mortal Kombat 9. Ay, la puta madre. ¡Carajo! Quiero matar a la Sindel de Mortal Kombat 9. La quiero matar enseguida, eh. Tiene la misma voz, Raiden. No, let's go. Me encanta que tenga la misma voz, boludo. Es buenísimo. La de Gerardo de Rillero. Dios. Tenga, tenga. Hay destinos peores que la muerte. Creo que lo que más me emocionó está entre Dark Raiden y lo de Damage, eh. Igual lo de Damage yo ya me lo veía venir desde hace mucho tiempo. Por eso hice el video. Otra predicción bien. Uy. Dale, Melina. Estamos a nada, estamos a nada. ¡Bien! ¡Acá salió el Raiden! ¡Uh! O sea, sí. Era Damacy. Pero la controlaba Samsung. Eso es nuevo, Fizzings. Acércate si te amas. ¡Boludo, somos un montón! ¡No podemos perder! ¡No podemos perder! ¡Somos un montón! Ok, esto ya lo vi. Flashback de Vietnam, boludo. ¡Oh, la mega Sindel de Mortal Kombat 9! ¡Carajo! ¡Esto ya lo vimos! ¡No, va a pasar otra vez! ¡Esta madre, qué fuerte! ¿Por qué van de a uno? ¡Lo mató todo! ¡Sí, éramos como 10! No, esta Sindel está rotísima, men. ¿Dónde está Nightwolf cuando lo necesitamos? ¡Nightwolf, dónde estás? ¡La tenacidad es admirable! ¡No! ¡No nos rendiremos hasta que exhalemos el último aliento! ¡Alto ahí, loca! ¡Y deje de cobrar sangre por nuestras venas! ¡Sensimientos nobles! ¡Que al final poco importan! ¡Ninguno de ustedes saldrá de aquí con vida! ¡Pelea de Sindel con espadas! ¡No sé por qué, pero con espadas! ¡No, dale, Sindel, dale, dale! ¡Dios mío, esto es mega épico! ¡No! ¡Bien! No, me confundí. Pensé que se le había clavado a la Sindel mala, ir al revés. Si mi madre muere, no será la única Sindel con esa receta. Me congi... Me equivoqué, Sindel. ¡Bien! ¡Hay fe! ¡Eso, ven, mira, eso! ¡Ay, cómo lo pegó ahí! ¡Salir ahí, Sindel! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Oh, por si me la agarra! ¡Bien! A ver si la mato. ¡La mato, la mato, la mato! ¡Sí! ¡La matamos! ¡Vamos! ¡A casa Sindel! ¡Por striker! ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! ¡Tengo a Dios de mi lado! ¡Lo oyes, perro! Menos mal que Tania tiene la dosis, ¿eh? ¡Uy, no! ¡Sindel, Sindel, Sindel! ¡No te mueras, no te mueras! ¡Madre, no puedes irte! ¡No todavía! ¡Llegó mi hora, cariño! ¡Al menos... ...compartimos unos momentos más! ¡Los atesoraré! ¡Madre! ¡No, se nos va, Sindel! ¡No, ya se murió! ¡Murió con los ojos abiertos! ¡Ah, claro! La puede adherir a él, ¿no? Claro Está con él ahora ¡Madre! ¿Qué hiciste? El alma de tu madre está conmigo Reside dentro de mí Y está a salvo ¡Deprisa, todos! ¡Debemos retirarnos! F en el chat Ahora Sindel está dentro de Ermac ¡Exacto! ¡Uy, men! Esto va a ser mega épico, ¿eh? Y solo vimos un poquito Porque Shansung Si es de otra línea temporal Andás a ver qué aliados más trajo Matamos a la mega Sindel Que se papeó literalmente A medio roster de Mortal Kombat 1 Y se papeó a medio roster de Mortal Kombat 9 también De verdad, falta un rey de ningún lado Es imperdonable que los Lin Kuei no nos ayuden Li Han los corrompió por completo Cuando esta crisis termine Nos ocuparemos de él Bien, Kuei Yang Esta es apenas la primera batalla De una larga guerra El titán Shang Tsung Preparó toda su línea temporal Para esto No podemos igualar su fuerza Mi contraparte dijo Que su batalla desgarró el tejido del tiempo Y creó dos líneas temporales Pero, ¿cómo podríamos dar por hecho Que son las únicas? Si hay dos líneas temporales No podría haber más ¿Un multiverso? ¿A qué se debe el experimento mental, brujo? Dijiste que nos faltaba fuerza Quizás lo obtengamos en otras líneas temporales ¿Cómo haríamos eso? Tráiganse, Stryker El multiverso real El multiverso real Es posible Pero como solo soy el protector del reloj de arena Tal búsqueda me es imposible Solo puede realizarla El guardián del tiempo Liu Kang Y yo ya no poseo ese poder Quizás tú puedas recuperarlo ¿Qué? ¿De qué hablas? Cuando cediste el control del reloj de arena Me preocupó que algún día Lo necesitaras Así que en lugar de dejar que tu poder se disipara Lo preservé Hasta el día de hoy Sigue almacenado y a salvo ¿Por qué nunca me dijiste esto? Porque el proceso de restaurar tu poder probablemente es irreversible No va a volver a ser humano Va, semidios De volverte la vida que tienes como protector de la tierra Aquella que tanto adoras Puede ser Imposible Imposible Y no querías que me tentara hacer semejante sacrificio A menos que fuese absolutamente necesario Correcto Gracias, Geras Nos salvaste con tu sabiduría Ahora ¿Dónde guardaste mi poder? Debemos recuperarlo Está en el templo En el interior del jaguar de Jade Que te regaló El gran Kung Lao ¿Todo este tiempo estuvo en la estatuilla esa de Jade? LOL No, tremendo Tremendo desarrollo que le dieron a Geras Yo pensé que me iba a traicionar en cualquier momento Este es otro Geras, ¿no? De la otra minitemporada Olvídate de los demás Y encuentra a Lu Kang Solo él podría amenazar mis planes Ok, vamos a ver a dónde conduce esto ahora No podréis haber elegido un mejor recipiente para almacenar mi poder, Geras Siempre atesoré el regalo del gran Kung Lao Me recuerda su carácter meticuloso y la generosidad de su corazón Una vez que recuperemos el jaguar Iremos por el reloj de arena Y te pasaremos a ti el poder temporal almacenado Ahora me doy cuenta De que todo este tiempo tuviste acceso irrestricto al poder almacenado en su interior Podrías haberlo tomado Y convertirte en guardián del tiempo Eso se llama lealtad ¿Por qué? Porque creo en tu visión para esta nueva era No, boludo, es un re pana Me pondría muy triste si Geras traiciona a Lu Kang, men Gracias, Geras Eso es un amigo, men Lealtad al 100% ¿Seguro que restaurará mi poder? Tan seguro como puedo estar de algo que no ha sido probado en absoluto Pero aunque salga todo bien Nadie puede asegurar que encontrarás otras líneas temporales o aliados Quizá no existan Ojalá no sea una pérdida de tiempo Odio dejar atrás a los demás Tus campeones usarán su fuerza para enfrentar al ejército del dragón Seguro será la madre de todas las batallas La verdad me está gustando mucho su desarrollo La verdad ¡Gracias!